Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de Conmemoración sin Salvación. En estos días en distintos lugares de la Tierra se recuerda la pasión y muerte de Jesús, el Salvador del mundo. A pesar de conmemorar este suceso, muchos se quedan solamente con el relato histórico. No le dan la relevancia al por qué Jesús padeció en una cruz. Año tras año hombres y mujeres celebran los mismos rituales, pero sus vidas están lejos de Dios, sumidos en borracheras, engaños, desenfrenos sexuales, mentira, enemistades, hechicerías, homicidios. Que este no sea su caso, que al pensar en la muerte y resurrección de Jesús sea para autenticar que usted ha rendido su vida completamente a Él porque lo ha hecho su Señor y Salvador. A continuación deseo compartirle un poema cuyo autor no se conoce. En este escrito se resalta la necesidad de rendirnos a Jesús no por lo que nos pueda dar para satisfacer nuestros deseos, sino por el acto de amor al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario para salvarnos. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Quiero llamar su atención al decirle que no por ver una película sobre la muerte de Jesús o asistir a un templo para un oficio religioso, no por abstenerse de comer ciertos alimentos, se es hijo o hija de Dios. La única forma de lograrlo es cuando usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Si esto hace, será a salvo. Claro está, no es la simple repetición de una oración, sino que esa confesión se refleja cuando usted se aparta de toda conducta pecaminosa. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 573118304162. ¡Hasta la próxima!